Nos invitó Paseo del Este y Zucán, que ellos tienen la tienda acá de mascotas. Y estamos acá con actividades para los niños, con juegos, regalos, sorteos. Y además, lo más importante, con una jornada de adopción con Silvana Carrasco, que ella es rescatista independiente. Bueno, fuimos a buscar a los perritos que estaban abandonados afuera de una escuela. Y bueno, los fuimos a buscar y los trajimos y esperamos que se vayan con un hogar. Están súper interesados y todos están preguntando, estamos buscando también un hogar responsable. Estos perritos ya están castrados también, así que bueno. Bueno, porque nos invitaron y sabíamos que iban a haber muchas familias, muchos niños. Dijimos, es una gran oportunidad ya para aprovechar y ayudar a los animalitos que son los que necesitan de nosotros. Se están ganando pelotas, paraguas, alimento para sus mascotas de perros y gatos, snacks, de todo.